Hola y bienvenido a un nuevo vlog Hola y bienvenido a un nuevo vlog Sé que esta semana me había prometido que tocaba el vídeo sobre recomendaciones de juegos de mesa Pero es que ha surgido un plan improvisado muy guay Porque nos vamos a una exposición de Pixar que hay en CaixaForum aquí en Madrid Así que vamos a verla Ya hemos llegado El CaixaForum por si no sabes dónde está Está al lado de Atocha Si no es de Madrid te da igual que te diga que está al lado de Atocha Porque tampoco a lo mejor sabes dónde está En la calle del Paso del Prado Entonces hemos aparcado justo en la entrada del Museo del Prado Que aún por encima hoy hay muchísima gente por aquí Porque ya son las seis y pico de la tarde Y a partir de las seis en el Prado normalmente puedes entrar gratis Tiene una cola fina filipina Así que nada vamos a bajar Creo que ya no me da tiempo a tomarme un café Pensé que me iba a dar tiempo Pero hemos tardado un poco en aparcar más el caminito hasta la entrada Así que veré si dentro tienen café y si no pues me lo tomaré después Como fue improvisado pues no nos dio tiempo a planear nada Y queríamos venir como Randall y Boo de Monstruos S.A. Pero mi camisa rosa estaba sucia Así que nos hemos puesto de rojo y negro Rollo increíbles y ya está Que solo lo entendemos nosotros pero no pasa nada Acabamos de llegar Vamos a entrar y luego sigo grabando El inicio de la exposición Tiene como un montón de cosas interactivas En las que te explica el proceso de creación de las películas Esta es la pelota de Pixar Dale a la pelota de Pixar Durante la visita también te puedes hacer fotos chulas Como esta con vas La gracia es que pues es como ellos Y también tienen algunas otras zonas Como de foto entre comillas Porque son como artes conceptuales Y están muy guays para hacerse fotos Mira, este fondo es muy guay Es más voy a hacer la cabecera Vamos a hacer la cabecera de la miniatura Cada una de las como estaciones Te enseña algo relacionado con la animación digital de Pixar En este caso estamos jugando con la iluminación Y es guay porque aquí tienes como unas bolas reales Metidas dentro de una caja iluminada Y aquí pues vas probando con las diferentes iluminaciones Que en caso de que apagases todo Obviamente pues ya no se parecería nada con la realidad Es guay esto Es un trabajazo La idea es hacerlo en orden Nosotros como hay bastante gente la verdad Porque al ser las seis y media Entre que hoy ya hay bastante gente de por sí en las calles Y todos los coles y cosas de estas Pues vamos un poco saltándonos las cosas Y ahora está aquí Ángel jugando con el renderizado Y el tiempo de renderizado por frame Según la cantidad y la calidad de imagen Por cierto En todas las estaciones hay un botón de inglés-castellano Entonces le das Y no sé si se ve Ahora sí Te cambia el idioma de inglés a castellano Viceversa Así que es muy guay porque eso lo hace como más accesible Es muy guay porque además tiene como datos súper interesantes O sea para ajustar las caras Los humanos pone que tiene 43 músculos Y los dibujos o los muñecos Tienen 700 controles para las expresiones faciales Ahí tienes los controles para moverle todo lo que es Bueno todo no Pero lo básico de la cara Está guay Están pesados todos los detalles Me encanta porque Hemos ido a sacarnos una foto con Sally y Mike Y en el lateral pone En plan no tocar espacio libre de contaminación humana Vamos a hacer nuestro propio robot Este ya estaba hecho Va con imanes Tenemos debate Este es el robot de Ángel Y este es mi robot O sea evidentemente el mío mola más Pero no le van a añadir cosas en el último momento Ese es tu robot Ese es tu robot Así que necesitamos votación en comentarios ¿Qué robot mola más? ¿El Ángel? O el mío? Esta podría ser yo perfectamente También hay algunos que no es solo interactivo en plan para aprender Sino que hay retos Entonces te pone la superficie que tienes que crear Y tienes ahí texturas Irregularidades Transparencia Para conseguir imitarla ¡Qué guay! Me encanta esta zona Es para crear superficies Como de cars Pero está súper bien tematizada ¡Qué guay! Y hasta aquí la visita al Caixa Forum La verdad que está muy guay Como para aprender toda la parte de animación Que tiene el mundo de Pixar Y en general la animación actual De los dibujos animados Tiene como 200.000 actividades Muchas máquinas repetidas Por si hay gente para que puedas hacerlo Y la verdad que Es cierto que ahora a última hora Como casi no hay nadie Puedes detenerte un poco más Pero es un buen rodito Que te puedes echar aquí tranquilamente Cuesta 6 euros si no eres de la Caixa Si eres de la Caixa es acceso gratuito O si tienes algún carne joven o demás También es acceso gratuito Así que está guay para echar una tarde Una mañana, mediodía O cuando tengas tiempo Tuvimos que dejar los cascos en la taquilla Así que vamos a recuperarlos Ya hemos visto también la tienda ¿Me coges el mío? Gracias Que está justo a la de las taquillas Tienen una tienda de cositas De todas las exposiciones Y cosas que tienen por aquí La verdad que no he visto como Nada fuera de lo normal En plan libros, cuentos, cosas de pintar Algunas guarras chulas Lo único que sí que me ha llamado la atención Es un libro de colorear gigante Súper bonito Que viene como a modo fotogramas Que no me lo he comprado Pero lo bueno es que sí me arrepiento Como la tienda está fuera De lo que son las exposiciones Puedes entrar al CaixaForum Directo a la tienda Lo compras y te lo llevas Y ya está No hace falta que tengas la entrada Para llegar hasta la tienda Así que como Puedo venir en cualquier otro momento Y esto va a estar hasta septiembre Si me arrepiento vuelvo y lo compro Y ya está Nada, ahora vamos a dar un paseo Y a tomar un café Esa es la... Bueno, el jardín vertical Que tiene el CaixaForum delante Que es precioso también Y nada, vamos a tomar un café Y os venís con nosotros Hacía años que no venía este McDonald's Pero nos hemos parado aquí Porque justo en la esquina En Atocha Hay un McDonald's gigante Y lo han dejado la verdad Súper bonito, súper agradable Y no hay mucha gente Así que voy a tomarme un café Y el señorito se va a tomar un helado Porque la verdad Que ya empieza a hacer este calor En Madrid Que si no bebes te mueres Así que nada Estamos esperando La merienda Mi café Con hielo Lo cual es bien Porque Si te echan normalmente el café Después que el hielo Pues lo que te echan de café es mínimo Y así tienes todo tu café Y tu hielo aparte Esto es bien Y luego pedí una bolita Rellena de chocolate blanco Pensando que iba a ser una bolita así Pero es bastante grande No es grandecita A ver que tal está Como de donde En realidad Pero está buena Ya nos hemos tomado el café Y nos venimos paseando tranquilamente Hasta la moto Y vamos por la zona de tiendas Pero hemos decidido ir por el centro Primero porque se está más tranquilo Porque no hay prácticamente nadie Y estás ahí todo entre arbolitos Y segundo porque si pasas cerca de tiendas Compras cosas Y ya nos ha pasado Que nos hemos comprado un mat De estos de pinchitos De los que Usas para relajar la espalda Lo cual no nos viene mal Porque además es tapa de oferta A cinco euros Y estas cosas normalmente Cuestan bastante más Pero no queremos Seguir gastando dinero Así que vamos por el centro Que no hay peligro Y nada Vamos a coger la moto E imagino que vamos directos a casa Porque mañana Uno de los dos trabaja Y no soy yo Estamos sacando a la gorda Y como es la última Bueno el último día En mínimo un mes y medio Que vamos a librar juntos En el trabajo Vamos a aprovechar para cenar por ahí Entonces estamos viendo Un sitio que tiene terraza Entonces creemos que podemos Llevar a la gorda Y ya cenar con ella allí Pero si no podemos No pasa nada Damos la vuelta Dejamos a la gorda en casa Y nos venimos Y todo esto ¿Por qué? Porque tengo antojo de chotitos Ya es de noche Voy a aprovechar la luz De las farolas Vamos a hacer Review de la cena Con puntuación de 1 al 10 Como hacía cuando Puntuábamos los restaurantes En Orlando Hemos pedido Bueno nos hemos pasado muchísimo Porque las raciones La verdad eran muy grandes Hemos pedido chotitos Unas patatas alioli Y alitas Vamos a hacer Valoración de plato De 1 al 10 De cada plato Luego Del servicio Porque me parece muy importante Y valoración general Te voy a decir Que el alioli Estaba súper rico Súper cremoso Súper suave Pero eran unas patatas alioli Yo le pondría un 6 6, 6 y medio No, medios no vale Vale, 6 6 Vale, un 6 Coincidimos Alitas Un 7 Sin más O sea en plan rollo No eran de 5 De estas de fritanga Un 7 7 7, sí, igual No vale que me copias Chopitos Un 7 también Un 7 también, sí Ellos están súper ricos Pero Espera, ¿por qué? Si te digo Chopitos con La salsa alioli De las patatas Ahí te digo Un 9 Un 3 ¿Cómo? ¿No te gustó la mezcla? Es que mezclé los chopitos con la salsa Vale, servicio Bueno, ahora no se me va a ver nada Pero da igual Hay una farola ahí delante Y ahora se nos vuelve a ver Servicio De 10 De 10 10 10 Y no le doy 11 Porque no se puede Desde el primer momento El camarero fue Lo mejor del mundo Pero es que al final Se puso a jugar con Jack Y Le iba a dar yo chuches Y me pidió permiso Para poder darle las chuches O sea Servicio De 10 Espera Amor, vamos a quedarnos en la farola Y así cerramos Vale, entonces ¿Valoración general de la cena Restaurante? Un 9 Vale Sí, tienes razón Yo también le pondría un 9 Porque nada más quiero volver ¿Tú volverías? Sí, ¿no? Sí Sí Vale, 100% Pues hala Ahora hacemos la despedida en casa Por cierto, no lo he dicho El restaurante se llama La Antigua Y además Cuando nos han traído la cuenta Nos han dicho que era chupito Por parte de la casa Porque O sea, tampoco es Un sitio Hiper mega económico Pero tampoco me parece caro Los 3 platos Para compartir Que eran bien grandes Además, nos llevamos sobras a casa Porque no hemos podido terminarlo Con 3 bebidas Y servicio de pan Fueron 47 O sea, unos 23,5 por cabeza Entonces No es lo más barato del mundo Pero La verdad que las raciones son bien grandes Con dos raciones hubiésemos sido sobrados Y hubiese sido pues Unos 18 O 17 por cabeza No me parece mal precio Pero bueno Son cantidades grandes Parece esto Estados Unidos casi Lo he dicho Llegamos a casa Y hago despedida Porque si no A este paso Como voy parando en cada farola Para hablar No llegamos hoy Y hasta aquí el vídeo de hoy Ha sido un plan Un poco así Bastante improvisado La verdad Realmente yo hoy Tenía como planes Con una amiga Para tomar un café Lo que pasa es que al final Como que se cambiaron los planes Y fue como cosa de último momento Pero me parecía muy guay Y al ver el tipo de plan que era Decidí grabarlo Para subirlo Porque me parecía interesante Sobre todo por Últimamente ya sé que subo muchas cosas de Disney Y no solo subo contenido de Disney Pero Seguía un poco la línea De lo que últimamente subía al canal Y nada más Iba a decir que La semana que viene Si o si subo el vídeo De juegos de mesa Pero no estoy segura Porque Vienen mis padres A Madrid Y mi hermano Y vamos a ir al evento Pokémon Y lo voy a grabar Y voy a hacer un Bound Un Pokémon Bound Como un Disney Bound Pero Pokémon Y quiero grabar todo eso también Si me da tiempo A grabarlo de Pokémon Y editarlo Prefiero subir ese Primero Porque es como más directo Que es un evento en concreto Y subirlo al momento Y ya lo siguiente Que sea el vídeo de juegos de mesa Si veo que no me da tiempo A grabarlo de Pokémon Y editarlo rápido Subiré el de juegos de mesa Y a la semana siguiente Subo el de Pokémon Pero vamos Que uno de los dos está Y que esos son los dos próximos vídeos Que va a haber en el canal Y ya lo siguiente Que me quiero plantear Después de esos dos vídeos Es volver a hacer un directo Pero esta vez Hablando de Orlando Y ya cierro un poco Como tema de Parques Disney Porque ya hemos hablado Un par de veces De Disneyland Paris Y me apetece un poco También hablar de la aventura En Orlando Porque al final subí Como todos los vídeos De Orlando Pero nunca me paré Como hablarlo Y me molaría También hacer un directo Sobre eso Y nada más Nos vemos la semana que viene O antes como siempre Un beso Chao ¡Suscríbete al canal!